Grupo El Deber informa El Papa Francisco se recupera sin complicaciones y recibirá al alta del hospital en los próximos días. La previsión fue anunciada el miércoles por el Vaticano, una semana después de que el pontífice de 86 años fuera hospitalizado para una operación abdominal. El jesuita argentino fue intervenido para extirparle unas dolorosas adherencias en la pared abdominal, consecuencia de la operación de Colón a la que fue sometido en julio de 2021. Según el servicio de prensa de la Santa Sede, en la mañana del miércoles Francisco se dedicó al trabajo y antes del almuerzo rezó y recibió la Eucaristía. Sus audiencias fueron canceladas hasta el 18 de junio.